Y Maud Soledo del Libertador en Caracas con las autoridades venezolanas y para reflexionar acerca de la importancia de esta fecha para la historia republicana de nuestro país hemos invitado en esta parte del programa a César Pérez Guevara, historiador y abogado constitucionalista además director del Centro Rocio, profesor universitario, bienvenido a Globovisión, ¿cómo está César? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, la bandera que ilustra un momento destacado para nuestra historia republicana ¿qué significado tiene a 211 años esta fecha? Mira, yo creo que sobre todo estando en los momentos actuales en los cuales no solamente Venezuela se encuentra transitando una coyuntura en particular sino el mundo en general hoy más que nunca todo el pueblo venezolano debe apegarse, aprender su historia realmente la historia no como arma arrojadiza en contra del opositor político o la historia como una suerte de arma, una vez más lo digo, frente a quien piensa diferente a ti sino que sencillamente los pueblos deben en la medida de sus posibilidades poder acercarse a aquellos hechos históricos que ocurrieron en el entendido que mientras aprendan la lección y sepan muy bien por dónde han ido y por dónde no deben ir probablemente tendrán un mejor futuro y eso es lo que debe pasar. La independencia de Venezuela del 5 de julio del año 1811 fue un acto realmente llevado a cabo por los hombres más ilustres del momento en esa época es decir, observamos no solamente hombres de armas, connotados, reputados como Francisco de Miranda, también están los grandes intelectuales como Juan Germán Rocio Francisco Javier Ustaris y por supuesto el pensamiento de ellos en torno a la independencia era crear una patria próspera, crear un país que pudiera en efecto tener la posibilidad de encontrarse entre las principales naciones del mundo nunca olvidaré yo y lo suelo decir siempre a mis alumnos en la universidad una de las frases que dijo Juan Germán Rocio en pleno debate parlamentario sobre si declarar o no la independencia de Venezuela Rocio señalaba ya va, ustedes que están pidiendo el apoyo de Inglaterra para ustedes que en ocasiones parece que solamente quieren estar bajo el cobijo de un gran país recuerden, la independencia no significa solamente liberarse de España la independencia es no depender de ningún otro país Sí, precisamente la coyuntura actual que atravesa Venezuela es compleja porque parece que el proceso independentista nos llevó a hacer una república ciertamente independiente de la corona española en este caso pero Venezuela ha atravesado momentos en su historia que la ha llevado a seguir dependiendo en algunos casos de otras potencias porque una cosa son los aliados y las relaciones que tenga pero cuando se trata de dependencia o de tutelaje en este momento Venezuela atravesa un momento como ese? Mira, yo te podría decir que no solamente es el caso de Venezuela esto es algo que es estudiado en la actualidad cuando tú observas lo que ocurre con la gran cantidad de países que alguna vez conformaron las provincias de Ultramar del Imperio Español en lugar de mantener una suerte de unidad o tener un pensamiento muy similar a lo que planteaba Mirando planteaba el mismo Simón Bolívar este planteamiento de unidad, de potencia lo que hicieron fue resquebrajarse a resquebrajarse en algunos casos con exceso de parroquialismo en otros casos teniendo buenas razones pues se encontraron débiles frente a las grandes potencias de la época tenía nada más y nada menos que el gran imperio británico por una parte que había sido su gran financista y ahora le debían un montón de cosas le debían un montón de dinero y el caso de los nacientes de Estados Unidos en Norteamérica realmente un país joven que ya tenía esta vocación expansionista por tanto lo que ocurrió con todos los países o las provincias de Ultramar es que no han podido conseguir su destino a lo largo de estos años y se encuentran en lo que algunos llaman el tercer mundo lo que no es una cosa solamente de Venezuela muchas veces a través de la ideología se ha pretendido sustentar o amalgamar una suerte de planteamiento político imperante como te digo, no solamente en Venezuela en la gran mayoría de los países y cuando observas entonces lo que pasa es que responden a otros principios o criterios económicos porque el mundo también se mueve por allí se mueve a través fundamentalmente de lo que son los grandes principios los mercados de tendencia liberal anglosajones, etcétera mientras que entonces los países hispanoamericanos como que no han sabido insertarse y bueno, tenemos lo que tenemos por lo tanto yo te diría que la idea de independencia debe estar más bien ligada a que entendamos que hemos sido como pueblo donde hemos estado y hacia donde podemos ir eso es lo que une a una nación lo que la compacta más allá de estar remembrando actos o remembrando fechas o personajes es el ejemplo de ellos en su contexto histórico lo que nos hace ser mejores Voy a citar para nuestra audiencia y para ustedes el artículo 1 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza de la siguiente manera la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad igualdad y paz internacional en la doctrina de Simón Bolivar el libertador dice además que son derechos irrenunciables de la nación la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional esto que dice la constitución está vigente ¿sabes que lo interesante de esto? porque además es muy amplio es que a ver las constituciones yo le he dicho un montón de entrevistas no solamente aquí en otros sitios una constitución nunca debe significar una suerte de carta de las cosas que creemos una constitución debe significar un límite al ejercicio del poder los valores de un país trascienden a la constitución son la respuesta de lo que una nación hace lo que una nación realiza luego el hecho de que coloquemos eso en la constitución del año 99 nos hace pensar o cuestionarnos realmente el venezolano vive así realmente hemos vivido así forma parte de nuestros valores porque lo diga una carta porque si observamos Venezuela es uno de los países que más constituciones tiene tenemos más tenemos más de 20 por tanto lo que yo podría decirte es que precisamente el pueblo venezolano se ha conseguido en buena medida con lo que está positivizado en cada uno de sus cuerpos normativos y lo que vive día a día y seguir trabajando también en ese proceso de independencia y consolidarlo en el tiempo pero si le parece lo continuamos al regreso de la pausa que nos corresponde un corte obligatorio para las 7 de la mañana y regresamos en solo minutos ¿qué se debe hacer para consolidar la verdadera independencia de nuestro país celebrando hoy 5 de julio la independencia y también preguntarnos ¿tenemos que celebrar o conmemorar esta fecha considerando la realidad actual? ¿usted qué opina? leemos sus mensajes en primera página pausa y regañola en 1811 pero estos hechos están precedidos por otros que también marcaron la historia venezolana desde el punto de vista de la constitución de república ¿qué significado tienen estas fechas? y además narrar de alguna forma didáctica para la comprensión de nuestra audiencia estas fechas yo recuerdo en la primaria el 5 de julio tendía a confundirse mucho también con el 19 de abril uno decía bueno se firmó se declaró al final no terminábamos de comprender cuáles habían sido los hechos históricos y además el arraigo cultural que debe tener para los venezolanos su independencia que no es poca cosa fíjate que este es como este es el temazo mira yo recuerdo a mí lo que me enseñaron en la primaria obviamente muy mal era que el 19 de abril de 1810 se había declarado la independencia que el 5 de julio habían firmado el acta y que luego había existido una guerra y la habíamos ganado y que buenos éramos y que malos eran los españoles o sea así era lo que a mí me habían enseñado y realmente la cosa no fue en lo absoluto de este modo el 19 de abril del año 1810 en efecto es un movimiento autonomista es un movimiento autonomista porque lo que está ocurriendo es que nosotros somos españoles en esa época no sentimos españoles lo cual es perfectamente normal no existía no va bien en la guerra en contra de Francia ya tenemos el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica que se han independizado de Inglaterra nos va muy bien comercialmente pues mira probablemente las ideas de la ilustración podemos llevarla a cabo y comienza un proceso bastante importante en el cual pretendemos realizar la independencia política no todo el mundo está de acuerdo con eso pero bueno al final gracias a hombres como te digo como Miranda como Juan Germán Rocio se termina declarando la independencia leíamos a declarar el 4 de julio de hecho creo que a veces a la gente le llama mucho la atención bueno pero por qué es el 5 un día después de la de los norteamericanos es que queríamos hacer el 4 de julio también para emular para hacer una especie de honor pero ha habido un pleito en el congreso entre quienes querían y quienes no querían y no se ha hecho el 5 de julio lo que se hace luego de un debate parlamentario riquísimo es declarar la independencia política pero de nuevo te digo para no depender absolutamente de nadie y ese día no se hizo la firma porque esto a mí me da mucha gracia que siempre dicen la firmaron ese día sobre todo por las pinturas posteriores tú te imaginas en una época sin twitter sin facebook sin word sin computadora sin televisión con todo ese tremendo debate hacer un acta entonces copiar la mano llamar a todo ese montón de gente que firmara eso era imposible el acta independencia se terminó firmando semanas después estaban buscando recoger la firma tú también estabas aquí una fecha simbólica para representar lo que ocurría porque la declaramos o sea si la declaramos formalmente luego por supuesto la independencia de Venezuela tiene varios momentos que hay que observar cae la primera república de Venezuela y esto también se suele narrar pero no es una verdad cómoda España no había mandado tropas España está ahí cuando se revisa de una manera un poco superficial la historia y no basamos nada más en datos en nombres en fechas dejamos de lado lo importante Simón Bolívar que ha sido tan mentado durante los últimos años en Venezuela uno de los últimos años vamos Simón Bolívar ha sido el gran hegemón en la historia venezolana al final de sus días estaba profundamente preocupado profundamente preocupado y entre las cosas que decía él señalaba que lo único bueno que habremos conseguido ha sido la independencia quizás y en el año 1830 él le manda una carta de la cual yo hablaba ayer en una entrevista de hecho a Juan José Flores venezolano que va a ser el primer presidente de Ecuador luego de la separación de la llamada Gran Colombia él decía que este pueblo o estos pueblos se iban a ver divididos y se iban a ver realmente gobernados por diferentes tiranuelos de todos los colores y de todos los orígenes o sea la concepción de Bolívar es terriblemente previsora de lo que va a ocurrir pero también bastante pesimista y yo creo que estas son las concepciones que hay que tomar y revisar porque creo que no es un secreto para nadie no nos ha ido bien a todas las repúblicas hispanoamericanas en comparación al resto del mundo no nos ha ido bien luego estas fechas de la independencia son para revisar nuestros errores y de ninguna manera para pretender daba el artículo primero de la constitución nacional que habla de la soberanía la independencia este principio de autodeterminación de los pueblos de la no dependencia extranjera del no tutelaje por parte de potencias extranjeras Venezuela de qué manera puede profundizar su independencia en este momento que vive y si se corresponde los tiempos actuales con la ideología bolivariana realmente mira esto me estás haciendo trampa porque nos estamos quedándose en tiempo y es una pregunta complicadísima que no te voy a poder una clase completa vamos a hacer una reflexión del tiempo actual pero lo que yo sí te podría decir es que primero hay que entender que cada hombre de su época vive los momentos de su época los retos de su época los afronta y no hay ninguna manera de poder entenderlo si nos quedamos nosotros sencillamente en la repetición de discursos que no entendemos en citas descontextualizadas de figuras como Simón Bolívar en momentos de guerra sobre todo pues mira vamos a seguir lamentablemente yendo por un camino que seguramente no es feliz para la gente que habite nuestro amado país bueno profesor se nos terminó el tiempo como bien usted decía pero agradecemos que haya venido hasta nuestros estudios a compartir con Venezuela esta clase magistral aunque haya sido corto el tiempo para reflexionar la fecha que vive hoy el país tras 211 años de su independencia cada uno por supuesto sacará su conclusión es nuestro deseo que el pueblo venezolano sea libre verdaderamente soberano e independiente como establece nuestra constitución gracias por su tiempo muchas gracias y de nuevo lo que te digo es que he intentado pergeñar en estos pocos minutos la idea fundamental de que la historia debe servir exclusivamente como lección para el pueblo para que el pueblo sepa por cuáles derroteros se ha conseguido que quizás no han sido los mejores pueda comprender por fin que es entender como nación cuál es el contexto y por tanto pretender tener un plan hacia donde ir si no vamos a seguir dando vueltas lo vamos a invitar a otro programa próximamente para seguir escudriñando nuestra historia qué fue lo que realmente pasó en los hechos que antecedieron el 5 de julio de 1811 y también qué vino después cómo fue conformándose la institucionalidad la separación de poderes a la cual nos hemos llevado a nuestros tiempos actuales como república y de qué manera cada hecho contribuyó a nuestra realidad actual 7 con 13 César Pérez Guevara historiador y abogado constitucionalista director del centro Rocio profesor universitario hablamos acerca del 5 de julio de 1881